Buenas noticias tenemos para iniciar esta jornada en este jueves 11 de febrero. La primera, la más importante, la más destacada es la información que nos habla de la excarcelación de los cinco trabajadores humanitarios de azul positivo que estaban secuestrados en el estado de Zulia bajo un presunto proceso policial y judicial. Así nos lo informa este despacho que recogemos en la edición digital del diario El Carabobeño. Bajo medida cautelar sustitutiva fueron liberados los cinco miembros de azul positivo. Es el titular, dice así el texto. Este miércoles 10 de febrero en horas de la noche fueron excarcelados los cinco miembros de la ONG azul positivo luego de casi un mes recluidos en la DGCIN del Zulia. A Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Leiners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Firrebus, trabajadores de la ONG, se les dejó en libertad bajo una medida cautelar sustitutiva, por lo que deberán presentarse cada 30 días. Los activistas de derechos humanos, periodistas y ONG celebran que hoy puedan reencontrarse con sus familias. No obstante, exigen libertad plena. Los cinco miembros de la ONG azul positivo que fueron criminalizados por su trabajo han sido excarcelados. Salen de prisión, donde desde hace semanas se contagiaron con COVID-19, pero aún no tienen libertad plena. El trabajo humanitario en Venezuela sigue siendo amenazado y sin garantías, escribieron representantes del Comité de Defensa de Derechos Humanos de el Zulia. Urgente, los cinco trabajadores de azul positivo fueron excarcelados luego de haber pasado 30 días detenidos arbitrariamente. Deben cumplir con régimen de presentación cada 30 días. Exigimos libertad plena. La asistencia humanitaria no es un delito. Bueno, esta información es ciertamente motivo de motivo de alegría, sí, porque todo lo que signifique el que estos trabajadores humanitarios estén con sus seres queridos estén en sus casas, estén fuera de ese horror que es una prisión madurista. Ciertamente es motivo de alegría, motivo de satisfacción por razones humanas. Ahora, es demasiado importante que se tenga claro que una cosa es la excarcelación y otra cosa muy distinta el que estén en libertad. Los cinco trabajadores humanitarios de azul positivo no se encuentran en libertad plena y exigir la libertad plena sigue siendo una consigna de la sociedad civil venezolana. Aquí hay un tema de fondo, de fondo, que tiene que ver no solo con los derechos humanos de estos cinco trabajadores humanitarios, de estos cinco activistas de la sociedad civil, tiene que ver con los derechos de las personas que son beneficiados por su trabajo. A ustedes les parecerá insólito, pero estas personas estaban presas porque estaban entregando tarjetas de alimentación, tarjetas inteligentes para que familias y personas afectadas por VIH en el estado de Zulia de muy bajos recursos pudieran tener acceso a alimentos. Sí, esos fondos son fondos de Naciones Unidas y eso lo sabe todo el mundo y ha sido declarado y habilitado y expresado por todo el mundo. Y sin embargo, estas personas fueron hechas presas y fueron llevadas a unos calabozos inmundos y en esos calabozos inmundos se contagiaron de COVID-19. Esa es la verdad y las personas que recibían el apoyo por parte de Azul Positivo corrieron riesgo de muerte por una razón elemental. La crisis nos afecta a todos, pero nos afecta a todos de manera distinta. Las personas VIH positivas, si están en este grado de debilidad, bueno, no solamente afecta la enfermedad, sino que incluso no tienen cómo resistir al tratamiento si es que tienen acceso al tratamiento. Por eso Azul Positivo trabajaba en brindarle apoyo económico y alimentario a estas familias. Bueno, resulta que estos sujetos consideran pues que la solidaridad es un delito, delito, crimen es agredir el trabajo humanitario, crimen es perseguir a quienes luchan por la gente y trabajan por la gente sin banderías políticas ni terceras intenciones. Esa es la verdad. Bueno, insisto, arrancamos esta jornada del 11 de febrero con esta buena noticia. Están ya en la calle, aún no en libertad, pero ya en la calle, los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo. Otra noticia estupenda es el éxito de la jornada de ayer, la convocatoria hecha por los trabajadores del sector salud en Caracas. La ruta por la paz, la ruta por la paz, quienes pudieron seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Chotorrialba, vieron cómo se desarrolló, por cierto, ciertamente en sana paz, toda la jornada desde el JM de los Ríos hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. Un muy nutrido grupo de trabajadores, trabajadores del sector salud, trabajadores de otros sectores, vecinos de las comunidades populares, vecinos de organizaciones de clase media, activistas de la sociedad civil. Allí estuvo la gente de Dale Letra, allí estuvo la gente de Médicos Unidos por Venezuela, allí estuvo la gente de FAPUP, allí estuvo la gente del radar de los barrios, allí estuvo la gente del Foro Cívico Nacional. Y esto es muy importante, es muy importante porque, como decíamos ayer, la virtualidad es clave en estos tiempos. Las redes sociales son quizás el último reducto de la libertad de expresión en Venezuela. Todo eso es verdad, pero la lucha, la lucha no se da en las redes, la lucha se da en la calle, la lucha se da con la gente. Y recordemos, la inmensa mayoría de la gente, desgraciadamente, no tiene acceso a las redes. Venezuela es uno de los muy pocos países en el mundo donde la cantidad de la población que está conectada disminuye en vez de aumentar. ¿Por qué? Por razones económicas. Claramente, en nuestro país, el costo del servicio de Internet, además de que es un servicio extremadamente deficiente, el costo es comparativamente muy alto en relación al poder adquisitivo del ciudadano. Estoy diciéndolo claro, no estoy diciendo que sea un costo alto en comparación con los precios internacionales. No, en comparación con los precios internacionales, seguramente lo que se cobra en Venezuela es muy poco. Pero resulta que en Venezuela el salario promedio es inferior a un dólar. Salario mensual. Resulta que en Venezuela un profesor titular de la universidad, que es el máximo escalafón, con 30 años de servicio y a dedicación exclusiva, cobra una quincena de 6 dólares. ¿Entiendes? Entonces, en nuestro país, la cantidad de gente que tiene posibilidad de pagar un servicio de Internet de manera frecuente, de interactuar a través de ese mecanismo, es muy escasa. Y si además tiene la desgracia de que su teléfono inteligente o su tablet o su computador le haya sido robado, bueno, más nunca puede reponer ese equipo, porque los costos están ciertamente fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población. En esa circunstancia es demasiado importante que la actividad social, que el activismo ciudadano y que la actividad política, hay que decirlo, se apoyen las redes, sí, pero se verifiquen las calles. Por eso, es una noticia también muy importante en el día de hoy, que yo pueda comunicarles a ustedes que en efecto, la ruta por la paz que ayer se desarrolló desde el Hospital J.M. de Los Ríos hasta la Defensoría del Pueblo, estuvo bien, estuvo nutrida, fue exitosa y demostró la capacidad de convocatoria, de organización y de movilización de la sociedad civil autónoma. Porque la de ayer fue una convocatoria de los trabajadores para los ciudadanos. Ahí no necesitamos ni caudillos, ni partidos, ni lidercitos o liderzotes, no señor. Repito, fueron los trabajadores para los ciudadanos. Y los ciudadanos respondieron. Creo que estas noticias, repito, son un buen abre boca para este jueves 11 de febrero. Otra noticia, sin embargo, sí no tiene sabor agradable. Lo ocurrido en Chile. En Chile fueron expulsados 138 migrantes, la mayoría de los cuales son venezolanos. Fueron colocados en un avión y expulsados. En algunos casos, nos refiere la gente de efecto Cocuyo, hubo incluso violencia, atropello. En efecto, Cocuyo se da cuenta del caso de un migrante venezolano a quien despertaron de manera abrupta, violenta, le arrebataron sus documentos y lo deportaron. Esta situación ha sido señalada por el Servicio Jesuita de Migraciones como parte de un show mediático por parte del gobierno de Piñera, en virtud de la situación preelectoral que vive el país sureño. Una desgracia todo esto, ciertamente una desgracia. Pero no olvidemos que la fuente de la desgracia no está en Santiago de Chile, está aquí. Aquí el tema es cómo logramos generar los cambios necesarios en nuestro país para que la gente no siga huyendo, huyendo del hambre, huyendo de la represión, huyendo de la inseguridad, huyendo de la falta de futuro. ¿Cómo hacemos los venezolanos para ponernos exactamente en esa condición? Ese es el reto. Ese es el reto. Ayer felicitamos públicamente y agradecimos públicamente el gesto del gobierno colombiano, el gesto del gobierno del presidente Duque, dándole amparo especial a los migrantes venezolanos, otorgando un protocolo especial de protección a los migrantes venezolanos. Hoy tenemos que lamentar esta circunstancia desafortunada en Chile. Repito, no son acusaciones nuestras. Es el propio servicio jesuita de migraciones en Chile quien dice que esto está ocurriendo. Se debe en buena medida a la circunstancia política interna en Chile y sería entonces un show mediático, para utilizar la expresión que ellos mismos utilizaron. Bueno, cada país tiene sus circunstancias internas y eso hay que respetarlo. También es una verdad, es una realidad que cuando hay movimientos migratorios importantes y todo el mundo tiene mucho dinero, ah, bueno, estupendo. Pero cuando se producen migraciones importantes en medio de una crisis económica severa, acentuada ahora además por la pandemia, entonces se producen situaciones como esta. La militarización de la respuesta latinoamericana al drama de la migración venezolana. Entonces, nuestra palabra de solidaridad a todos estos compatriotas que fueron expulsados y que son objeto de estas medidas insolidarias y nuestro compromiso, la ratificación de nuestro compromiso de seguir luchando acá por tener una Venezuela de la que nadie se quiera ir, a la que todos quieran regresar, porque sea capaz de ofrecer perspectivas de futuro y de respeto a su propia población. ¡Gracias!